El secretario de Trabajo y Previsión Social, Gilberto Zapata Fraire, comentó en entrevista acerca de las muertes relacionadas con la actividad minera. En lo que va del año, son ocho muertes de siete accidentes, así lo afirmó el secretario. En muertes relacionadas con accidentes en la actividad minera, de todas las que tenemos aquí en Zacatecas. Bueno, en lo que va del año llevamos ocho muertes de siete accidentes. Siete accidentes son ocho muertes, ocho defunciones. Una cifra similar al año pasado. Que fueron igual ocho muertos hasta este momento. Muchas veces, al fin de año, hay la distracción y se relajan y viene el descuido. Y el accidente es un evento no considerado, el accidente. Derivado de temporadas en fiestas o celebraciones donde más accidentes ocurren y se realizan las recomendaciones hacia las comisiones mixtas y de seguridad e higiene, para poder tener una confiable ayuda para los trabajadores y mineros del Estado. Conflicto. Entonces, ahí solamente a las partes, entonces solamente ellos pueden, en un momento dado, tal vez, pues, decir o informar el por qué razón, pues, no les han dado la, vamos a decir, el acuerdo con tal fecha. ¿Por qué? Porque hay un conflicto ahí de tres partes, de los tres sindicatos. Entre ellos tienen que resolverlo, ¿verdad? Las instancias como el gobierno y la Junta. Y el gobierno a un lado, ¿verdad? Es una elección democrática. Pues, claro, sí. El gobierno no tiene aquí interferencia, pues, realmente no. Es la autoridad laboral. En este caso, son los, este, la cuestión laboral en el área de los conflictos, que es la Junta Federal. Y como es un conflicto intergremial, bueno, pues, ellos dirán en qué momento, en qué tiempo. Ya nomás llega la indicación y la orden, este, a la delegación, yo, nada más para que den fe los inspectores de, de algo que ellos organizen, pero es decisión, insisto, tema central de la Ciudad de México, por las propias atribuciones. De todos los conflictos colectivos se resuelven en la Ciudad de México. Por otra parte, don Gilberto, ¿cómo terminamos el año en muertes relacionadas con accidentes en la actividad minera, de todas las que tenemos aquí en Zacatecas? Bueno, en lo que va del año, llevamos ocho muertes de siete accidentes. Siete accidentes son ocho muertes, ocho defunciones. Una cifra similar al año pasado, que fueron igual ocho, ocho muertos hasta este momento. Muchas veces, al fin de año, hay la distracción y, pues, se relajan y viene el descuido. Y el accidente es un evento no considerado, el accidente, ¿verdad? Las razones más comunes de muertes por accidentes son las caídas de roca. Es por esto que se pide a las autoridades correspondientes que se marquen programas de seguridad y capacitación para trabajadores mineros y así puedan contar con una conciencia segura de trabajo. Con imágenes de Cristian Acuña, para México Explorer, Alberto Núñez.